Música Los invito a participar en la actividad de Planes MEC sobre movilidad sostenible. Fue muy importante y enriquecedora porque nos ayuda a conocer más acerca de la... Música El cambio climático es una realidad, una realidad que aqueja no solo el mundo entero, aqueja más bien al territorio metropolitano, aqueja al mundo entero. Música La presencia de un bovino dentro de las aguas del río Aburrá a la altura de la estación Madera. En estos momentos se estaban registrando presidencias... Área metropolitana del Valle de Aburrá. FUTURO SOSTENIBLE